¡Ay, ay, ay! ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo les va? Aquí estamos. Oigan, pongan mucha atención al remate del espectáculo. ¿Qué es eso, chicos? ¿Quiénes son? No vayan a empezar. Esto sí es una sección. Nos vamos a ver muy machistas, pero no importa porque somos mexicanos. ¡Claro! Son la justificación, chicos. ¡Muy bien! ¡Échale! Y es que se llevaron a nuestras mujeres, compadre. ¡Se llevaron a nuestras mujeres! ¡Bien! Pues ahorita, fíjate que hablando precisamente de la reguera, pues anda con el gringo. Pero no ha sido la única mexicana que nos han volado de aquí. ¡Ay, esos extranjeros! Vamos a empezar con Salma Hayek, ¿no? Salma Hayek, que no le fue nada mal. Se ligó por ahí un francés. El francés se ligó a la Salma y pues se la llevó de México. Pues un francés que es dueño de la mitad de marcas bien padres. Yo también me fijaría. Tenía con qué. Sí, tenía con qué. Pues ha sido lo que parece ser una relación muy feliz. Puro amor. Oye, chico, ¿será que te está faltando? Me está faltando, me está faltando, pero billete, yo creo, porque no. Obviamente, ahorita lo van a comprobar, porque no es la única que ha brincado o que se ha ido de México, pues con un extranjero. A ver, ¿quién más? Talía, nada más y nada menos, que acaba de pisar, sí, acaba de pisar nuestro país nuevamente. Le dieron chance y pues Tommy Motola, presidente de una de las, bueno, ex presidente de una de las productores discográficas más importantes del mundo. Eso sí me duele, Kirin. Y eso, pues sí, se la llevó. Bueno, pero pues ahí también le dio un pum a la talía. Él es neoyorquino y dijo, me llevo. Ay, ya era antes de Tommy, ya era antes de Tommy. Muy bien. Oye, que por cierto, tú no cantas mal las rancheras, ¿eh? Yo soy mexicano, Kirin. Nací en Argentina porque los mexicanos nacemos donde nos pega la gana. Oye, pero se llevaron sus mujeres y les trajeron otra. ¿Qué bien? No puede pedirme. Una se cambia. Puerto Rico me lo regaló. María Félix, oigan, no es cosa moderna nada más porque María Félix también se casó por allá en sus mejores épocas con un francés. Y déjenme decirles pues que también la hizo muy internacional. El hecho de que haya puesto el ojo este muchacho en una de las divas más importantes de nuestro país. Un ícono. Y del mundo. María Félix es un ícono. Bueno, también la hizo internacional su chamba, ¿eh? Vamos a decirlo porque también la mujer. Por eso. Muy bien, muy bien, muy bien. La diva. Y una más, Belinda. Se la querían robar, pero a esa no la regresaron. A ella no la regresaron. Sí, Cris Angel. Se la quería llevar. Ya andaba muy internacional. Dijo, Belinda, ya. Yo ya la hice. Ya la armé. De aquí soy. Y como que Cris Angel dijo, pues así como... Pero no solamente la devolvió. Embarazó a otra rapidísimo. ¿Qué es eso? A la misma que ya había embarazado. ¡Magazo! ¡Magazo! Él sí es un vago. ¡Mago! ¡Pum, pum! Sí, como que dijo, no, mejor no. Y la retacho para México. Qué bueno que se acabó eso. Pues ya Belinda anda aquí. Y tiene la oportunidad de... No tiene problemas, mírate. Belinda, el pretendiente no le faltará. Y ya por último, y lo platicábamos, pues Ana de la Reguera. Ya me voy a quitar este mendigo bigote porque ya me hartó. Miren ustedes, Ana de la Reguera, 50 cent. Y pues a mí se me hace una pareja muy dispareja. Pues a mí también, pero en el amor es ciego. 50 centímetros. No, centavos. Ah, centavos, centavos. Perdón, perdón, perdón. Ay, Dios de Dios. Me confundo con las medidas. Ay, Anitta de la Reguera. Se falta bigote para que no se vayan. Bueno, ahí está. Se le cae el bigote. Ya nos hayan llevado nuestros productos mexicanos, ¿eh? Porque... Exacto. Tú también. Pues agarra algo. Agarra algo. Agarra aunque esté el bigote. Vamos, vamos. Ándale, pues. Venga la alegría, recibe el nuevo día. Llena de la vida, canta una canción. Venga, venga. Hija, que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga la alegría.